Muy buenos días amables lectores del Faro de la Costa Chica, hoy es jueves 5 de octubre del 2023, estamos en la cabecera municipal de Martelia y hoy vamos a hacer un reporte, vamos a hacer un video para dar cuenta de la ampliación de la carretera Acapulco-Pinotepa y vamos a hacerle caso a las personas que están comentando ahí en nuestras transmisiones en la plataforma YouTube que quieren saber los tramos que se van a grabar, hoy vamos a grabar el tramo Markelia-Las Vigas, sobre todo vamos a hacer hincapié en el tramo Markelia-Cruz Grande que es donde se han registrado los avances más significativos en los últimos días, tenemos un mes que no hacemos una grabación de esta ampliación y bueno, comenzamos aquí en el puente de Markelia, el legendario puente, el puente de los bloqueos, aquí este puente es famoso porque cada vez que tienen problemas las personas de San Luis Acatlán, diferentes puertos vienen y bloquean aquí en Markelia, pero bueno, eso es otro tema, hoy nos vamos a enfocar a los avances de la ampliación de la carretera Acapulco-Pinotepa, tramo Markelia-Cruz Grande y bueno, vamos a llegar hasta Las Vigas para dar algunos detalles que ya son mínimos de los primeros dos tramos, de los primeros dos frentes de trabajo. Y bueno, comenzamos nuestro viaje, prepárese, será un trayecto de alrededor de media hora, 40 minutos, donde vamos a ir informando. Bueno, pues empezamos aquí en el puente de Markelia, vamos cruzando hacia la comunidad de Las Parotas, mejor conocido como Las Parotas, pero oficialmente de Isgaltepec, aquí pues están registrando pues avances muy significativos, es el tramo que más avances tiene, ahorita cuando salgamos de este segundo puente, vamos a darnos cuenta que desde el último video, en el último video que grabamos, no había pues grandes obras, aquí no había pues prácticamente nada más que el relleno que acabamos de cruzar hace un minuto, y aquí estaba pues sin obras, y ahorita desde hace como dos semanas, comenzaron ya a realizarse las obras, principalmente porque los pobladores que se resistían a desalojar el área federal, ya llegaron a acuerdos con la empresa constructora, y pues aquí vemos, miren, esta parte se utilizaba como un estacionamiento de este negocio de hamburguesas, pues se quedó sin estacionamiento, pues era vía federal, y aquí pues también está la secundaria técnica número 35, que oficialmente pertenece a Martelia, pero está acá, en Islaltepec, Las Parotas, aquí vemos como la maquinaria está trabajando ya, aquí están construyendo ya una parte del primer puente bóveda, de aquí de esta área de restaurantes, en la comunidad de Islaltepec, mejor conocido como Las Parotas, estas excavaciones, esta caja de excavación que ve usted a la derecha, no estaba en el último video, y este es el avance más significativo, aquí han tenido que rellenar con piedra algunas áreas que son humedales, y a nuestra izquierda, pues apenas está el trazo, y está cortando los árboles, es igual, es parte de humedad, parte de laguna, aquí vemos como la máquina 320, pues está excavando esa parte de tierra que está muy floja, que está lodosa, se tiene que retirar, y le van a depositar piedras, rocas sólidas para rellenar, como lo están haciendo aquí, en este tramo que estamos cruzando. Todo este relleno no existía en el último video, toda esta parte, a nuestra izquierda había un tiradero de agua, que nunca se corregía, que era agua que vertían los vecinos de aquí, de esta otra área de restaurancitos, de viviendas, aquí donde viene este taxi, precisamente había una vivienda, había un cuartito y un árbol, que quedó en el área de ampliación, y pues lo tuvieron que retirar, en esta otra parte, apenas en el último video, apenas estaban desramando algunos árboles, ahorita pues ya se desramaron todos, ya el trabajo ya está marcado, todo hasta donde se va a ampliar, algunos restaurantitos tuvieron que demoler bardas que estaban ahí para anunciar sus servicios, sus comidas, y algunos tuvieron que retirar, pues, en ramadas que tenían de manera provisional, aquí vemos cómo están los trabajos de excavación, es lo que les comentaba hace un momento, se retira el lodo, aquí esta parte se construyó sobre lagunas, la gente construyó en lagunas, y bueno, ahí lo podemos ver, como ya esos trabajos de ampliación, lo primero que hacen es quitar la parte lodosa, la parte que está fangosa, la parte que está aguada, por decirlo de esta manera, y se deposita roca, y de ahí, pues, empiezan los trabajos de relleno, aquí en esta otra parte donde está este anuncio, también rellenaron, no, hace, en el último video no estaba en ningún trabajo, bueno, ahorita ya podemos ver que están avanzando en esa área, otra área relevante es esta lomita que está a nuestra izquierda, en el último video apenas si estaban iniciando los trabajos de rebanado, de corte, y apenas estaba rellenando ahí donde está ese señalamiento, y bueno, aquí siguen los trabajos de, del puente, del puente de Bóveda, que se tiene que dejar fraguar, esta parte pues ya más o menos, más o menos sigue, sigue igual, con relación al último video, les recordamos a nuestros internautas que estamos haciendo un reportaje de la ampliación de la carretera desde la cabecera municipal de Marquelia hasta Cruz Grande, pero le vamos a dar a continuidad hasta las vigas, pero lo más relevante es hasta Cruz Grande, en esta parte, bueno, apenas estaban los rellenos, acabamos de cruzar el puente, el puente 133, así se llama, pero que está exactamente en el kilómetro 133, ya se le está poniendo herrería, y eso es el avance, en esta parte que vemos a nuestra derecha, no había trabajos de excavación, ahorita ya se hicieron y se está rellenando con material de buena calidad, también esta parte apenas si estaban retirando, estaban marcando la área de ampliación, ahorita ya vemos, ya está elevada, ya está aumentada hasta el nivel que va a llevar, porque se está aumentando el nivel aquí y aparentemente todo estaba bien, como les he mencionado en videos anteriores, la carretera se traza de acuerdo a los escurrimientos de agua, a nuestra derecha hay una lomita y escurrimientos de agua que estaban afectando la carretera, ahorita con la ampliación se corrige el trazo y se tiene que levantar para que el agua no invada la cinta asfáltica, que es el peor enemigo de un pavimento, es el exceso de agua, para eso se hacen las alcantarillas, y bueno estamos llegando aquí al crucero de las salinas, ojo de agua a las salinas, esta parte pues no hay mucho cambio, a esta vista que estamos haciendo, esta toma que estamos haciendo no hay mucho cambio, sin embargo metros adelante ya se registran los cambios porque ya del lado izquierdo colocaron carpeta asfáltica, este tramo en particular permanece sin grandes cambios, vamos a rodar por la parte que se amplió, esta parte se rellenó y se ha estado dejando que se compacte por bastante periodo de tiempo y lo que si tenemos como avance es la parte que vemos a la izquierda ya tiene ya tiene un sello con emulsión asfáltica, ya tiene una capa delgada de asfalto, de hecho en algún momento hemos rodado por ahí, hemos caminado por ahí, ahorita ya nos volvieron a regresar a la parte ampliada, se ha tendido otra ligera capa de material y se ha estado regando para que continúe el compactado, aparentemente este es un área de una lomita que se antoja estuviera firme, sin embargo bueno son los ingenieros los que determinan que debe de llevar más concentración en el compactado y pues para eso sirve también abrir la circulación en las partes ampliadas para que los automóviles, los trailers sobre todo ayuden en esta compactación, estamos acercándonos a lo que es la curva pata de mula que es una curva donde muchos se registran, se registraban accidentes porque era una curva muy pareja, muy lineal, aquí están construyendo un puente de bóveda, se está dejando fraguar y hasta que frague se le va a empezar a echar el material de relleno y bueno mientras tanto están emparejando la conectividad con este puente y de momento pues no hay mucha labor en esta parte porque precisamente están esperando el fraguado del puente de bóveda para poder hacer un tendido más largo de carpeta asfáltica. Esta parte bueno también se amplió un poquito más de la cuenta les decía, esta es una curva antes de la curva pata de mula y en estas curvas se caracterizaba porque estaban muy parejas que quiere decir que estaban muy parejas no tenían un peralte adecuado y por lo tanto las personas, los automovilistas manejaban a velocidades un poquito más de lo normal, de lo permitido y el efecto de la curva terminaba por sacarlos de la carretera por la falta de peralte. En el vídeo anterior esta parte donde viene circulando esa camioneta no estaba la cinta colocada, la carpeta asfáltica no se encontraba todavía, estaba en proceso de compactación y bueno ese es el avance. También en el último vídeo esta recta había partes en donde sobre todo donde se construyeron los puentes de bópeta no tenía colocada la carpeta asfáltica hacía falta bastante trabajo y bueno ahorita ya prácticamente pues la primera capa de la carpeta asfáltica ya está colocada, aquí hay que aclarar que hace falta colocar una segunda capa para que ya quede con las especificaciones que están contenidas en los expedientes técnicos. No los hemos visto, la verdad es que los ingenieros son muy reservados, casi no dan información, pero bueno por lo que observamos la carpeta asfáltica tiene que completar 10 centímetros de espesor, 8 mínimo y para eso colocan dos capas y aquí pues ya tiene una, en unos minutos más, unos segundos más vamos a encontrarnos con una parte en donde ya se colocó la segunda, aquí vamos a sentir el el ensamble y vamos a brincar un poquito porque aquí está ya vamos sobre la segunda capa. Estamos en la comunidad de La Laja, municipio de Copala, esta parte pues también no se encontraba, no se encontraba a la izquierda de su pantalla, no se encontraba a la carpeta, apenas andaban haciendo la compactación, en algunos lados todavía andaban excavando, estaban removiendo y mezclando el material, así que pues también esta área registra un avance considerable. Hay tramos en donde ya pues ya se puede avanzar bastante bien, aunque falta señalética, falta obras de drenaje pluvial, lo que se le llama las cunetas, falta en algún momento, en algunos tramos faltarían vallas o muros de contenciones, sobre todo en las curvas como esta, pero me refiero a que pues ya se puede avanzar a una velocidad pues más, un poquito a límite y sobre todo con seguridad, esta parte donde viene esta cabeza amarilla no estaba colocada la vez pasada en el último video, y pues ahorita vamos circulando sobre un área en donde parece ser que ya están las dos capas de la carpeta asfáltica y bueno, usted lo puede observar en su pantalla, dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras, aquí está un ensamble y usted puede observar pues que ya está más o menos en condiciones, aquí vemos como ya están colocando guarniciones, pequeñas guarniciones a las orillas de la carretera, están colocando las cunetas, y esta parte pues ya tiene varios meses, aquí se inició un frente de trabajo que se saltó el área de Coctepec, a principios de año creo que por marzo empezaron estos trabajos, incluso antes, ya van bastantes avanzados, ahí vemos como ya están las guarniciones, están las cunetas, y pues ya faltaría solamente la pintura, las rayas, lo que llamarían la señalética, y aquí vemos, vamos, estamos llegando en donde están colocando asfalto, cinta asfáltica, esa máquina se conoce como asfaltadora, que se conecta a los camiones de volteo que vienen cargados con el material, y colocan la capa de la carpeta asfáltica, estamos llegando aquí al crucero de Playa Ventura, también en esta área, apenas estaban realizando trabajos de conectividad del tronque, y ahorita vamos a hacer un enfoque un poquito, y ahí vemos como ya están, ya está la conectividad, incluso construyeron un puente de bóveda, un pequeño puente de bóveda, para que el agua, pues insistimos, el agua no corra sobre la cinta asfáltica y la dañe. Aquí estamos llegando a un puente, se construyó un puente, este no fue de bóveda, este fue un puente muy formalito, la vez pasada el carril que tenemos a nuestra izquierda no estaba habilitado, apenas estaba emparejándose, este puente en lo particular vamos a tratar de colocarles ahí una foto de un costado, cuando pasábamos por abajo, que se estaba apenas construyendo, porque si es un puente bastante grandecito, y vale la pena recalcar la obra que se está haciendo. Aquí esta máquina está excavando una fosa, está excavando una línea, no sabemos exactamente para qué se va a ocupar esa línea, probablemente sea para un murito de contención, estaremos informando ya en su momento. Aquí es el quinto frente de trabajo, que conecta a la cabecera municipal de Copala, insisto, explico nuevamente, en el video pasado, que más o menos tiene un mes que se subió a la plataforma de YouTube, el faro de la Costa Chica, no estaba el carril que ven a su izquierda, ese carril a partir de esos puntos amarillos, todavía no es la raya, la línea que debe llevar, nada más apenas están punteados para tener una visual en la noche, que no se vea de plano negro, ponen una puntuación ahí. Eso no existía en la parte de donde viene esa camioneta, en el sentido contrario, todavía no estaba colocada. Entonces, esa es la diferencia entre la transmisión anterior de hace un mes, con esta transmisión. En lo particular, se ha ido avanzando mucho aquí en esta parte que vamos a llegar, que es la cabecera municipal de Copala, en lo que es la parte de la colonia El Manguito, que no había los trabajos de alcantarillas en lo que es la gasolinera. Ahí en esa parte era una parte muy conflictiva, cuando había lluvias fuertes había escurrimientos hacia el costado izquierdo, que es de nuestra pantalla, y siempre había encharcamientos, los carros pequeños incluso se quedaban varados. Aquí se subió un poquito como alrededor de un metro la cinta asfáltica, igual para impedir que el agua cruce por encima de la carretera, y se habilitaron las alcantarillas que no funcionaban aquí en Copala, no funcionaban las alcantarillas. Insistimos, aquí las construcciones que están sobre todo a nuestra derecha, están sobre lagunas, están con rellenos muy pobres, entonces ahora en el momento de construir esta carretera, pues quedaron muy evidentes esas deficiencias de construcción. Hemos visto cómo las personas han reclamado ahí a los ingenieros constructores de la elevación de la carretera, pero pues los ingenieros les dan las explicaciones. Este es el área en donde se conflictaba bastante cuando había lluvias fuertes. Si vemos a nuestra izquierda, ahí está ese puente de bóveda. Estaba aterrado, de hecho, aún y con la ampliación. Está quedando un poquito mal, pero supongo que van a ser obras para corregir este defecto. Esta parte era muy conflictiva. A nuestra izquierda vemos cómo es una lomita y el agua bajaba con mucha corriente. Siempre descomponía la carretera, siempre había encharcamientos y bueno, ahora se van a corregir. Estos trabajos que estamos viendo de compactado no estaban todavía en el video pasado y eso es el avance que estamos reportando el día de hoy. También quiero informarles, aunque no lo vamos a ver con mucha claridad, pero esta parte del boulevard, me voy a acercar un poquito a esta parte del boulevard de acá. ya tiene asfalto, ya tiene cierta capa de cinta asfáltica. En el video pasado que lo hicimos, lo hicimos en sentido Acapulco-Pinotepa, lo hicimos viniendo en sentido contrario de donde vamos ahorita. Estaba esa parte sin reparar. Era una área muy conflictiva, muy dañada. Les comentaba la vez pasada que ese pedacito de boulevard se llevó como seis años construyéndose y nunca se pudo terminar. ¿Quién sabe por qué? Habría que preguntarle a los funcionarios del gobierno estatal anterior, de don Héctor Astudillo, tal vez algún amigo que no tenía la experiencia para la construcción de boulevares y le dieron la chamba. Se llevó seis años haciendo 200 metros de boulevard. Ahí no más para el corolario, como dice el pirata de Sinaloa, ahí no más quedó. Y bueno, estamos en este momento circulando sobre el boulevard de Copala. Aquí pues no se le ha hecho gran cosa. Según las reglas de operación o el proyecto original de la ampliación de la carretera, pues aquí esta parte estaría a cargo del municipio y sería cuestión de gestionar por parte de la presidenta municipal, en este caso es presidenta, Lupita Villalba, para que pues por lo menos le pongan una capita un poquito ahí decorosa que elimine estos bachecitos que son insufribles en este tramo de este boulevard. Por muchos años, si no mal recuerdo, desde el 2005 hasta el 2020, 2021, este boulevard estuvo en desuso, solamente se utilizaba la parte que está a nuestra izquierda, esta parte donde vamos circulando estaba cerrada la circulación, solamente era de circulación local, solamente servía de estacionamiento y hace cosa de dos años, tal vez un poquito más, un poquito menos, que se habilitó y bueno, pues con bastantes imperfecciones ya, esta glorietita fue construida por el finado expresidente municipal, Nazario Damián Céspedes, alias El Copalis, un saludo para su familia, pues ahorita quedó como que medio desfasado, medio desalineado con relación al boulevard, esperemos que nos corrijan ahí ahora que se está haciendo esta ampliación y estamos llegando a lo que es el Hospital Básico Comunitario de Copala, pues sin grandes cambios, prácticamente aquí vamos a observar que está el mismo avance, faltaría la pura señalética, solamente las rayas, tanto la central como las de los laterales, este recorrido de alrededor de 700, 500 metros permanece sin tanto avance, el avance lo vamos a ver cuando lleguemos en un minuto o menos a la comunidad de San Francisco, ahí en San Francisco que es como dice el dicho se le cuece aparte, ahí había mucha oposición de los vecinos para que se construyera la carretera hasta que los amenazaron de que les iban a hacer un libramiento y los iban a dejar fuera la jugada, accedieron, supongo que también pues les tuvieron que ahí pues convencer con un apoyito para que se rehabilitaran sus viviendas en el video pasado no estaba esta construcción apenas estaban los cimientos ahorita ya está pintadita y están haciendo una más aquí vemos como ya está ampliado totalmente la mayoría de los comerciantes ya hicieron sus ajustes a sus changarritos a sus tienditas se vende mucho plátano plátano macho y cuando hicimos el video pasado el área que vamos circulando estaba apenas nivelándose aquí se estaba construyendo justo en esta roca ahí hay una alcantarilla se batallaron bastante para construirla aquí ya hay cunetas ya están más o menos alineados a donde deben de quedar esperemos que la gente retire esa basurita que está ahí y que regularmente no le hacen mucho caso para que no se les llene la cuneta y que no se les echar el agua esta parte ahorita la acaban de abrir incluso hace dos tres días todavía ni siquiera estaba abierta y por lo tanto pues todavía no estaba el video pasado todavía no estaba esta parte apenas estaban ampliando perdón compactando rellenando esta parte que vamos circulando este faltaba aquí ya lleva la segunda capa incluso van rápido aquí están las máquinas asfaltadoras miren no les dejamos mentir esto es reciente de ayer antier para acá ahí está la máquina asfaltadora ahí están los volteos con el material listo para seguir para continuar con la con esta colocación de la carpeta asfáltica segunda carpeta segunda capa de la carpeta asfáltica que creemos que es la definitiva aquí vamos a llegar a un puente estamos entre san francisco y la fortuna vamos a llegar a un puente que en el video pasado no había ni siquiera indicios de que se iba a ampliar ahorita como puede observar en la toma es tubo largo este tubo blanco que se ve es una barrenadora están barrenando para colocar los castillos los soportes de lo que será la ampliación del puente en el video pasado pues no había nada aquí todavía había partes que faltaba de colocar asfalto ya se está más o menos agarrando forma y también observamos que ya están las guarniciones ya están las guarniciones a los lados en esta parte pues hacía falta que se le colocara la carpeta asfáltica a este tramo que vamos recorriendo precisamente a esta parte de la esta parte de la carretera vieja esta parte estaba en preparación apenas solamente nos permitía circular por la parte que está a la izquierda que es la ampliación que se hizo y bueno aquí pues como usted lo puede observar ya solamente le falta la segunda capa de carpeta asfáltica pero pues ya se puede transitar bastante bien bastante rápido a diferencia de la vez pasada que todavía había tráfico de vehículos llevando trayendo material colocando asfalto señalizaciones etcétera así que bastante avance también muestra este tramo y estamos llegando a la comunidad del Carrizo perteneciente al municipio de Copala en el video pasado bueno pues aquí hacía falta algunas áreas de compactar todavía no estaba completamente la cinta asfáltica ahorita ya se encuentra toda y me interesa informarles el siguiente tramo que vamos a recorrer en el video anterior esta parte que vamos a que vamos a llegar ahorita permítame decirles exactamente donde no estaba ni siquiera colocada nada no había trabajos de compactación de nada porque había había roca había piedra muy sólida y estaban apenas queriendo terminar todavía había algunos pedazos de roca que se estaban retirando y se trata de esta parte de esta parte que está aquí donde están estas personas trabajando haciendo señalamientos aquí había era una roca muy fuerte creo que incluso también la parte de atrás estaba sin había roca todavía por demoler estamos llegando aquí en el crucero de las peñas aquí en el crucero de las peñas faltaba colocar la carpeta asfáltica en esta parte donde vamos circulando que es el carril viejo esta parte estaba sin carpeta asfáltica ahorita ya se encuentra habilitada se encuentra habilitado la conexión a este crucero de las peñas una de las playas de copala una pequeña playa con una laguna que por cierto es muy mal estado con un mal drenaje que está contaminando todo ahí el acceso al mar digo ya le estamos haciendo publicidad negativa pero pues esa es la realidad ojalá que las autoridades pongan cartas en el asunto igual aquí vamos circulando entre lo que es el crucero de las peñas y la comunidad de san jose las palmas ya del municipio de coctepec aquí hay una colindancia termina copala con el crucero de las peñas y comienza el municipio de coctepec aquí también el camino el carril viejo estaba sin funcionar aquí vamos circulando por lo que es la ampliación aquí ya se le colocó la segunda capa de carpeta asfáltica a la derecha también se puede circular pero ahorita nos están encauzando para este carril ampliado para poder colocarle la carpeta asfáltica al carril de pues ahora sí que a donde estaba la carretera vieja esta parte que vamos circulando es la carretera vieja aquí hace falta colocar la segunda capa pero también va bastante avanzado esta obra este tramo vemos que están construyendo las cunetas estamos llegando al líbano aquí esta comunidad no estamos en medio oriente pero también se llama el líbano y este es el crucero hacia el salto la comunidad es el líbano y aquí conecta hacia otra comunidad que se llama el salto a siete kilómetros de distancia esta parte también la carretera vieja que es donde vamos circulando no estaba habilitada hoy ya está habilitada ya solamente quedan pequeños detalles en donde se hicieron los intercambios de carriles que habría que quitar esos desniveles que luego van quedando sin embargo pues prácticamente aquí ya ya quedó esta parte esta loma se tuvo que rebanar para ampliar la carretera y volvemos a insistir el avance es de que esta este carril por el que vamos circulando todavía no se encontraba en uso sobre todo porque había unos puentes de bóveda que se tuvieron que construir y por esa situación estaba cerrado este carril estábamos circulando por el carril de la izquierda y ahorita pues ya ya se habilitaron los los dos carriles hay unos comentarios ahí en nuestras transmisiones en donde dice que porque no se están haciendo dos carriles por sentido para que tuviera un poquito más de pues que fuera más útil la carretera prácticamente son dos carriles déjenme comentarles no se consideran dos al cien por ciento porque son muy justos pero pues obviamente aumentarle un metro a la ampliación de la carretera un metro por el lado pues se dice fácil pero a lo largo de ciento veinte kilómetros que van a ampliar la carretera estamos hablando de varios cientos de millones de pesos déjenme decirles me estaba pasando comentarles esta inversión de esta ampliación de la carretera desde las vigas hasta los límites con Oaxaca en el municipio de Cuaji la inversión es de más de cinco mil millones de pesos estamos llegando al crucero de estamos en el poblado de San Antonio aquí conecta con el municipio con la cabecera municipal de Huotepec pasamos una lomita que se tuvo que rebanar esta es la entrada a la cabecera municipal también aquí registra bastantes avances la vez pasada faltaba compactar esta parte faltaban algunos estos puentes aquí hay unos puentes de bóveda todavía no estaban colocados así que también aquí se ha registrado un avance más o menos considerable esta parte que están ahí nivelando pues no no estaba se estaban centrando básicamente en demoler roca que está en un tramo más adelante dos metros más adelante estaban concentrando material aquí es un una estación de trabajo aquí es una fábrica de asfalto aquí cuando ya estén los tramos listos aquí se va a ver cómo están fabricando el asfalto bueno San Antonio faltaba habilitar la carretera el camino viejo la cinta vieja pues ya está habilitado ahí en el crucero de San Antonio bastante avance discúlpenos que pues a veces no enfocamos correctamente pero vamos aquí pues tratando de que no se vean los brincos en las partes que están todavía en obra bien pues estamos llegando al crucero de Chautengo aquí también había bastante muy poco trabajo mejor dicho muy poco trabajo ya están excavando ya están adaptando la conexión con la carretera que va a Chautengo aquí vemos cómo las máquinas están trabajando hicieron bastantes obras para allá debido a que incluso pues están almacenando el material que les está sobrando a su derecha pudieron observar que había bastante roca no había ese avance en la transmisión pasada aquí pues iban un poquito más programados los trabajos debido a que encontraron roca debido a que había que hacer bastante labor de puentes a este tramo que ha requerido bastantes puentes vamos a llegar a la comunidad de Santa Clara aquí vemos cómo bastantes puentes estuvieron haciendo aquí está uno de ellos esas varillas que se ven ahí alcanzamos a enfocar del todo porque vamos maniobrando es un puente de bóveda que es un puente más o menos grande y que bueno ya están habilitando aquí estamos llegando a la comunidad de Santa Clara ya del municipio de Cuauhtepéc en la transmisión pasada pues aquí todo esto toda esta parte de cerrito eran puras rocas que se tuvieron que demoler incluso tuvieron que dinamitar aquí hay una partecita que todavía pero no ese es material que ya estuvieron colocando la roca lo que se va a ampliar ya se abrió pero si les llevó un poquito de tiempo aquí se tuvieron que volver a colocar las postes de la Comisión Federal de Electricidad otra de las ventajas que se tiene con la ampliación de la carretera se los he mencionado en varias ocasiones es de que se están corrigiendo las líneas de suministro las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad se han estado corrigiendo algunos desperfectos y se están reubicando bastantes postes aquí todo indica que vamos a tener la construcción de un puente así que ya está preparada el terraplén ya está preparado ese carril que es el carril ampliado solo falta pues traer la barrena que se encuentra metros adelante trabajando otro puente aquí van a ser varios puentes que van a construirse y este es uno que está pendiente en la transmisión pasada esta área esta área que es entre Santa Clara y la Soledad y Cantarranas tampoco estaba la no había esos trabajos de compactación ya estaba esta parte ampliada que es por donde vamos circulando pero ahí donde va la pipa todavía estaba apenas recuperando el asfalto apenas estaban haciendo obras de nivelación así que de un momento a otro pues ya van a colocar la carpeta asfáltica y pues se va a ver el avance de hecho pues el avance ya se ya se observa ya van los trabajos no han dejado no han bajado de ritmo aquí incluso vamos a llegar a esta parte en donde pues está colocada ya la segunda capa de carpeta asfáltica y pues ya nada más quedaría pendiente para señalética y para obras de cunetas y alguna guarnición si fuera el caso y la parte a la izquierda que es la carretera vieja pues ya está lista también para recibir la primera capa de carpeta bastantes avanzados los trabajos recordemos que los el trabajo de ampliación de carreteras o construcción de carreteras no no es que tengan que ir demasiado rápido no al contrario una carretera que se construye demasiado rápido seguramente va a tener problemas en un corto tiempo porque las carreteras necesitan compactarse y el compactado lleva tiempo se tiene que poner material emparejar el material regar echarle agua a ese material y una vez que se le echa agua pasar la compactadora volver a echar el relleno de tal manera de que el compactado sea el adecuado si no se hace ese proceso por terminar rápido la obra pues va a ser una obra de muy mala calidad así que paciencia para los que llegan a comentar que va muy lento todo es un proceso es como si se quisiera echar una losa a una casa y de inmediato empezar a hacerle obras arriba de esa losa que pasaría pues se quebraría la losa de inmediato prácticamente así es la carretera aunque va colocada sobre aparentemente área firme pero esa área debe estar compacta de lo contrario empieza a llenarse de baches bueno aquí ya me aventé un comercial en favor de las empresas pero bueno hemos platicado con los ingenieros y esas explicaciones nos han dado y también tiene que ver mucho que atentamos la lógica no se puede hacer una obra rápido demasiado rápido y que quede bien lo que se hace a la carrera nunca queda bien pues bien estamos llegando aquí a esta comunidad este crucero se le llama tiene por nombre Cantarranas atrás de nosotros mientras le daba la explicación dejamos a la comunidad de la soledad todo esto es del municipio de Coctepec y justamente en este puente en este puente que es el puente del arroyo la catalina si no mal recuerdo dice aquí puente la catalina pues aquí están haciendo aquí ya vemos esta barrena que esta se va a trasladar al otro puente que les comentaba aquí prácticamente ya terminado de hacer las perforaciones ahí vemos como están las vigas prefabricadas ya colocadas anoche anoche pasamos por aquí había dos dos máquinas colocando estas estas vigas prefabricadas y este tramo también presenta un avance bastante considerable en la transmisión anterior pues faltaba lo que es el rodamiento de la carpeta vieja todo ese rodamiento hacia la izquierda que ahora se ve mejor trabajado hacia falta y hoy hoy pues está colocado y esta parte por donde vamos circulando que fue la parte ampliada que era la que estaba mejor ahora se ve un poquito menos que la otra parte pero bueno aquí hace falta una capa de la carpeta asfáltica y todas estas obras pues ya están prácticamente como van a quedar hasta la cabecera municipal de Florencio Villarreal y ahí dependerá de la habilidad de gestoría del presidente para que le hagan una ampliación a lo que es el tramo que le corresponde al ayuntamiento ahí están retrasados y bueno aquí déjenme regalarles una toma de algo no tan agradable aquí a la derecha detrás de esos arbolitos está en esos arbustos esos lirios alcanzan a ver bueno tal vez no muy bien está la laguna de oxidación de Cruz Grande es una laguna que por varios años por lo menos en 18 años no se le ha dado mantenimiento el agua cruda se está derramando hacia un arroyito y eso provoca que en las noches sobre todo se despida un olor bastante bastante penetrante y no del todo agradable bueno pues hasta aquí hasta aquí está la carretera la ampliación de la carretera si el presidente municipal de Cruz Grande no no gestiona no se le da prisa a la gestoría bueno la ampliación quedaría trunca ahí se brincaría todo lo que es la cabecera municipal y una vez pasando lo que es la cabecera municipal continúan los trabajos de ampliación esos son los avances más significativos quiero aclararles pero vamos a continuar con el video porque vale la pena aclarar de que aquí en la cabecera municipal de Cruz Grande pues no se le ha hecho nada y no se le va a hacer nada si es que el presidente no gestiona la ampliación y me imagino me imagino que uno de los requisitos para que le autoricen es que retire a todas estas construcciones estos sitios de taxis y camionetas que están invadiendo el área federal en los pueblos porque esto pues es un pueblo en los pueblos de Guerrero es clásico que los transportistas invaden el área federal también la invaden los comerciantes los que viven a la orilla y que ven la oportunidad de poner un negocio pues en lugar de ponerlo en sus casas empiezan a invadir el área federal y provocan esto que estamos viendo miren aquí parece un estacionamiento mal organizado estamos viendo un desfile de camionetas chevrolet blancas van personas parece ser que es de gobierno son un convoy bastante 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 dice fiscalía del estado van varias camionetas de la fiscalía del estado la conace conace bueno vimos un convoy de camionetas que van a hacer algún operativo seguramente van a hacer algún operativo importante en la región de la costa chica y bueno seguimos aquí narrando ya terminamos el paréntesis seguimos narrando aquí pues esta parte que hace falta de gestionar por parte del presidente municipal de cruz grande no le damos publicidad porque no tiene derechos de publicitarios pero bueno el presidente municipal en funciones tiene que gestionar para que no se quede este tramo en blanco y parece ahí hay un grupo hay dos expresidentes municipales apoyados por un diputado local que están gestionando que están reuniéndose con personal de la sct para ver si es posible esta gestoría se trata de Todor de Lubio Bernal que fue presidente municipal allá por el año 2000 eran más más camionetas que van a este operativo se trata también de Fulgencio Garibo Onofre expresidente municipal en aquel tiempo priista y hoy pues hoy morenista hoy un activo promotor de la cuarta transformación bueno ya me vendré otro comercial pues estamos aquí todavía en la cabecera municipal de Cruz Grande hay bastante tráfico aquí es entendible cruzar Cruz Grande en cuanto hay un poquito de tráfico se convierte en un martirio precisamente porque los taxistas porque los camioneteros como decimos acá coloquialmente están adueñados de ahí del área federal y provocan cada embotellamiento que pues es bastante incómodo cruzar ese tramo de la carretera bueno ya ya vamos avanzando un poquito más vamos a continuar por un espacio de de 10 a 15 minutos más con esta transmisión para para informarles de los avances que hay ahora de este tramo de Cruz Grande a Las Vigas que en Las Vigas empezó la ampliación de la carretera en julio del 2022 hace un año tres meses y el primer frente de trabajo que se abrió en esa área pues ya está prácticamente terminado valga el momento de decir que empezaron muy bien pero terminaron mal dice el dicho comenzaron con carrera de caballo y terminaron un controte de burro porque el ensamble que hicieron en el puente en el puente de Las Lomitas en Expa quedó muy muy mal la verdad es que ahí se les complicó el asunto creo que se les pasó construir una alcantarilla la construyeron ya cuando estaba casi todo terminado y eso pues creo que les provocó desánimo el chiste de que ahí ese trabajo quedó quedó mal y si hay que mencionarlo para ver si obligan a esa empresa a corregir ese ese tronque porque así no 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 se vale que lo hayan dejado en las condiciones en que se encuentra pues bien ya estamos cruzando la cabecera municipal de Cruz Grande y vamos a llegar a lo que es la ampliación de la carretera ya será muy breve el espacio que nos queda porque pues ya aquí prácticamente es un frente de trabajo el que está activo ya los otros ya prácticamente terminaron y pero pues vamos a darles esta este extra de informes aquí aquí inicia concretamente este frente de trabajo si lleva avances también en el video pasado la parte que está a nuestra derecha que es la carretera vieja en ese video pasado no estaba no estaba colocada la la cinta que ya por lo menos colocaron la base la emulsión que se le pone para que amarre la base de todo lo que se compactó ya está colocada en el video pasado eran solamente trabajos de compactación 100% nivelación y compactación en algunos tramos incluso todavía estaban recuperando el asfalto viejo y ese era el avance que se tenía hoy hoy vemos como ya ya se recuperó el 100% del asfalto ya se niveló ya se compactó y si usted observa detenidamente pues ya se le colocó el primer baño de emulsión este baño de emulsión es con la finalidad de como se dice coloquialmente amarrar amarrar todo ese material que se compactó dejarlo unido esa esa emulsión se se vierte hirviendo prácticamente y se va filtrando va amarrando pues toda esa ese compactado y después después de eso ya se le coloca la primera capa de carpeta asfáltica entonces el avance aquí en este tramo en particular es ya está compactado al 100% ya se le puso la emulsión y aquí aquí a partir de aquí ya vemos que le colocaron otra capa otra capa de material que va después de esa emulsión y después de esta capa ya iría la carpeta asfáltica más o menos así es el trámite así es el procedimiento en algunos lugares pues a veces se saltan esos procesos pero bueno eso va en detrimento de la calidad a menos de que bueno pues el procedimiento que hicieron previo pues ahí si se nos permita el chiste es de que estamos llegando aquí al crucero de llano largo municipio de cruz grande en este tramo bueno había estaban recuperando el asfalto como le decía hace unos momentos y ahorita pues ya ya se ya todo eso se terminó y ya están colocando la carpeta aquí esta máquina pues lo que están haciendo son obras de excavación para habilitar las alcantarillas que fueron quedando y para colocar las cunetas que son las cunetas pues son estos pequeños canalitos que se ponen a la orilla de la carretera que impide que el agua que el agua siga circulando sobre la carretera y la comience a deteriorar esta parte también se construyó pues a una velocidad bastante considerable y ya está prácticamente terminada aquí faltaría solamente la señalética y pues tal vez aquí en este tramo alguna valla de contención porque es una curva bastante larga no es una curva peligrosa pero si es una curva larga pronunciada como se diría y aquí prácticamente ya falta lo que es la señalética las rayas para que quede mejor explicado en lenguaje coloquial faltan las rayas la raya amarilla que va al centro y las rayas blancas que van a los extremos hacia los costados bastante bien el trabajo bastante uniforme que quedó aquí el asfalto puede manejar con mucha pues suavidad y aguas con esos señalamientos que con el aire de los trailers este se están volando pues bien ahí viene amables lectores del faro de la costa chica vamos a tratar de hacer un trabajo de edición especial en este video lo vamos a subir diferido les adelantamos con el afán vamos a observar el video anterior y vamos a ir colocándole una imagen así como que emergente para que vayan comparando algunos tramos sobre todo en donde los trabajos cambiaron bastante donde el avance es significativo les me comprometo con el puente de allá de playa aventura y vamos a ver que otros tramos que otras fotos les ponemos ahí emergentes para que vayan viendo esto fue una petición que nos hicieron las personas que han visto los videos anteriores por supuesto que vamos a atender sus recomendaciones y pues les pedimos que compartan nuestro canal recuerde que en youtube nos puede encontrar como periódico el faro de la costa chica y puede ver todos los videos de ampliación que hemos publicado en facebook nos encuentras como diario el faro de la costa chica y bueno aquí aquí precisamente en esta comunidad fue donde se inició el primer frente de trabajo la primera ampliación allá por julio del 2022 que consta más o menos de 7 kilómetros 7 kilómetros y medio aquí este tramo ya quedó prácticamente terminado después de un año o tres meses este tramo que fue el primero que se empezó a construir ya está terminado ya está esta valla de seguridad se colocó apenas es parte de la obra ya está la señalética esta curva no tenía peralte era una curva muy pareja también había muchos accidentes ya quedó bastante bastante bien este primer frente de trabajo estos primeros 7 kilómetros ya están terminados con la única con el único reclamo es de que pues acá en el puente no está considero yo no está el trabajo no lo dejaron de una manera adecuada y pues ya vemos que en este tramo pues prácticamente ya no están haciendo nada más que los detalles de las obras hidráulicas y de señalética pero aquí vamos a ponga mucha atención aquí brincamos poquito porque no está bien el ensamble ahí hace falta pues que le pongan un poquito de asfalto y le pongan la valla de seguridad al lado izquierdo y el otro punto que están dejando inconcluso pues es este ensamble aquí con con el puente que está muy mal la verdad es que si alguien viene con prisa y si no tiene el debido cuidado pues se anda saliendo de la carretera porque está es un tope no es un ensamble mira es un tope se puede ver que aunque pasamos muy despacio se pues se hizo muy feo el el coche aquí también miren esta parte esta parte no quedó muy compactada que digamos este parece que vamos en las olas del mar tiene mucho dicen acá por el rumbo se siente mucho tumbo al momento de ir rodando la llanta de coche pero bueno aquí prácticamente ya lo están dejando como concluido ese es el el único detalle de este tramo de este tramo perdón de los siete kilómetros que contempló este primer frente de trabajo esos cien doscientos metros les quedaron mal ojalá los corrijan ojalá les pongan un poquito más de asfalto y un compactado que pues sería incorrecto decir que nada les cuesta pero su reputación su prestigio yo creo que vale la pena la corrección entonces estamos cruzamos lo que es la lomita de Nexpa y vamos a conectar con las vigas yo creo que nos toma dos minutos en conectar y terminar con lo que es la ampliación de la carretera Acapulco-Pinotepa iniciada en este gobierno de la cuarta transformación que se empezó en el cuarto año de gobierno y que se está terminando un año un año y medio después pero que continúa y va a continuar hasta Guajinicuilapa y que la meta es que se termine en diciembre creemos que no se va a terminar en diciembre se va a llevar algunos meses más sin embargo pues el trabajo ahí está sostenido estamos circulando en estos últimos kilómetros de este primer Frente Trabajo bastante bien les quedó esta carretera la verdad bastante parejito bastante cómodo el rodamiento todas estas vallas de seguridad se colocaron como parte de esta obra de el presidente de la República Tres Manuel López Obrador que les vuelvo a recordar la inversión que se tiene para esta ampliación de alrededor de 120 kilómetros es de más de 5 mil millones de pesos kilómetro 82 a punto estamos de conectar con las vigas y de terminar este recorrido déjenme que lleguemos les voy a mostrar aquí también se hizo mucho trabajo de retiro de piedras que tuvieron que triturar que tuvieron que picar se llevaron bastante tiempo pero bueno aquí ya está terminado el primer Frente Trabajo que comenzó justamente aquí en el puente de las vigas de lo que será el nuevo municipio de las vigas aquí aquí se inició su trabajo también lo dejaron un poquito medio disparejo pero bueno es así como llegamos al final de nuestro recorrido esperemos que haya disfrutado esta transmisión les sugerimos que nos dejen sus comentarios vamos a estarlos leyendo vamos a estar dándoles seguimiento vamos a tratar de atender sus recomendaciones y de nuestra parte nosotros le pedimos que si no estás suscrito al canal del periódico El Faro de la Costa Chica te suscribas actives la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las actualizaciones y con esta toma con esta postal de lo que es lo que será el nuevo municipio de las vigas nos despedimos de esta transmisión sin antes darte las gracias por tu preferencia pásatela muy bien y nos vemos en el próximo video en la próxima ampliación en el próximo informe de ampliación de la carretera Acapulco-Pinostepa muchísimas gracias